Enlace con la comunidad de Suba haciendo seguimiento a las fuertes denuncias de los ciudadanos y de los comerciantes en el sector comercial de Barranca Bermeja. Esto debido al aumento de los índices de accidentalidad por parte de los conductores en la zona. Esto debido al incumplimiento de las señales y normas de tránsito que no se cumplen por parte de los conductores en el distrito. Esta calle aquí es peligrosa por el sentido que las motos entran en contravía. Yo tengo un puesto de comida rápida y en varias ocasiones se han llegado cerca al carro y pueden golpear carro o golpear una persona. No respetan esta calle, entonces entran y salen las motos y de esta vía agarran de este lado que no se debe y agarran de este lado también que tampoco se debe agarrar. Las infracciones que se evidencian en la zona en su mayor parte son por motociclistas que no respetan las señales de tránsito en el sector comercial, como por ejemplo la señal de prohibido girar, transitar en contravía y por último pasar los semáforos. Pues la verdad no respetan más que todo de este espacio, más que todo se comen la vía y otros que se comen la contravía, mire, como va pasando ya, se comen la vía. Y eso deberían de cerrarlo porque hay muchos accidentes y pasan muchas cosas por ahí. Por eso la tránsito debe cumplir su ley, no tan solo ponerse por ahí a quitarle las motos a las personas, pero mire, estamos aquí en todo el centro de Barranca y el centro de Barranca por ese lado no tiene ni un semáforo que debería tenerlo, vea, en todas las esquinas que son riesgos de peligro. Ante las denuncias por parte de la comunidad y los comerciantes del distrito de Barranca Bermeja, se pronunció en respuesta el comandante Fernando Lizarazo, frente a todas las estrategias que se encuentran organizando tránsito y transporte en el distrito. Sí, efectivamente, aquí en el sector comercial esto es un sector bastante conflictivo, es el sector donde la gran mayoría de barranqueños pues llegan a hacer sus respectivas compras. Tránsito y transporte de Barranca Bermeja desde el año pasado ha venido haciendo una intervención en este sector, con señalización, donde se les autorizó el estacionamiento en ciertas áreas del sector comercial, a raíz de que los propios comerciantes solicitaban de pronto un sitio de estacionamiento para sus clientes. Tránsito hizo esta demarcación en nuestras unidades, están en el área, respectivamente, diariamente, pero aquí sí es muy importante contar con el apoyo de la comunidad. Es a veces tedioso que el agente de tránsito esté cumpliendo su función y va a infraccionar a ciertos conductores que no quieren cumplir la norma y la ley y ver cómo personas que de pronto no tienen el conocimiento de qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, intervienen en los procedimientos de los agentes de tránsito y esto hace que la mayoría de las personas o un gran número de personas quieran involucrarse en el caso y a veces es hacernos azonadas a los compañeros y es muy difícil para nosotros como agentes de tránsito que no tenemos ninguna autoridad para de pronto para arrestar o para de pronto infraccionar a un peatón, hacerlo. Entonces, donde hay 15, 20 personas que intentan agredir a la gente de tránsito es muy complicado nosotros entrar e intervenir. Sin embargo, hemos realizado los operativos a pesar de todo esto, ahí por los lados de la calle 49 con carrera sexta, en la misma calle 49 entre carrera octava y décima, ahí por los lados de Telecom, por el Banco de Occidente, por el Copetran, hemos venido haciendo los operativos. Los operativos.